Yo te cambiaba, yo te cambiaba, yo te abrazaba. Es el dolor de ver a su primo Ian de apenas seis meses de nacido en esta caja fúnebre, horas antes de que se encontraba tranquila en su casa con la mamá del menor preparando la cena. Yo estaba cocinando y mi bebé estaba durmiendo en la cama. Yo confiadamente lo dejé ahí y yo lo fui a ver, estaba ahí. Después fui a verlo, ya no estaba. Pensé que mis cuñadas se lo habían llevado. Pero fue un hombre el que entró a su casa y se llevó al bebé. Tenía seis meses. El hombre le quitó el pantalón que tenía puesto y lo dejó casi en la entrada de la casa, lo dejó tirado ahí. La madre salió corriendo buscando a su niño despertando la solidaridad de su comunidad en San Marcos. Junto a los bomberos rastrearon el área hasta que encontraron en el río Ayán con señales de haber sido asfixiado y violado. Esa persona no tiene corazón. Hizo algo que no debía hacer por un niño inocente. Las autoridades identificaron en un video al presunto responsable y ahora toda la comunidad lo busca. Aseguran que no se lo entregarán a las autoridades y harán justicia con su propia mano. Hubo retenciones en todas las comunidades. Según el alcalde no es el primer caso de niños desaparecidos en la zona, por eso están en alerta. Mientras que los padres de Ayán sepultaban a su pequeño exigiendo justicia. La enardecida población realiza patrullajes día y noche con el único objetivo de encontrar al presunto responsable de la muerte del bebé. Por su parte las autoridades los llamó a la calma y tratan de aclarar los hechos. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Primer Impacto. Gracias. 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 Gracias.